Con Brújula Internacional Seguimos conversando con Carlos Sequeira Yepes, el presidente de FEDE Cámaras y hasta hace poco también era el presidente de las Cámaras Binacionales. En ese contacto con las Cámaras Binacionales, ¿cómo es la relación de los empresarios que están en Venezuela con los empresarios de esos países? Bueno, esa es una de las funciones más importantes que cumple la Comisión de Cámaras Binacionales porque eso permite a través de las distintas Cámaras Binacionales que hay en Venezuela que funcionan y trabajan bien, a través de esas Cámaras Binacionales eso permite hacer los contactos con empresarios de esos otros países y generar proyectos y negocios muy concretos. Yo creo que ese es un trabajo muy importante que se está haciendo en FEDE Cámara a través de la Comisión de Cámaras Binacionales. Varios embajadores han estado últimamente con ustedes, ¿no? Sí, siempre, a las reuniones de la Comisión, además del presidente de FEDE Cámara que la preside, normalmente asisten embajadores y consejeros comerciales que van y de allí, como a ti te consta, surgen acuerdos muy concretos y muy viables en beneficio de ambos países y del sector privado de ambos países, eso es lo más importante. De hecho, tuve la oportunidad de ver ayer el embajador de Francia, la embajadora de Guatemala. El embajador de Guatemala, el embajador de Francia, la embajadora de República Dominicana, han estado muchos embajadores allí, estuvo el consejero comercial de los Estados Unidos de América, estuvo la gente de Costa Rica, estuvo también la gente de Paraguay, y fue dos veces cuando estaba aquí el anterior embajador, o sea que han estado muchos embajadores y muchos consejeros comerciales. Sigue habiendo muchas oportunidades para la exportación venezolana, más allá de la importación tradicional. Bueno, mire, ese es uno de los temas, tú has tocado un tema demasiado importante. Venezuela tiene que ocuparse sustancialmente de promover la exportación de su actividad económica privada, porque nosotros tenemos suficiente, hay un sinnúmero de pequeños, medianos y grandes empresarios en el país con estructura lista para iniciar la parte del comercio internacional. Ese es uno de los factores en donde la Comisión puede jugar y debe jugar un papel muy importante en función de los intereses privados venezolanos. Sí, más allá del petróleo, me imagino que hay que buscar ahora otras alternativas con materias primas. Por ejemplo, sé que ustedes con materias como el cacao han venido exportando. Nosotros en Venezuela, no el grupo nuestro, grupos venezolanos, están estructurando empresas destinadas a empezar a exportar productos agrícolas y agroindustriales desde distintas zonas del país. El cacao, el café, estamos empeñados... Frutas tropicales, ¿no? Y estamos empeñados a papas. Venezuela tiene un buen desarrollo de la siembra de papas, fundamentalmente... Tomates, creo que usted... Está a hablar al tomate. Aquí hay desarrollo con grupos israelíes de alta tecnología en materia hortícola. Por ejemplo, los invernaderos, sembrar tomates en invernaderos con riego y fertilización por goteo. Es una tecnología israelí que está muy sembrada en Venezuela y que ha permitido, mediante la relación de empresario israelí y empresario venezolano, desarrollar esos proyectos. Ustedes han hecho también invitaciones para ir a congresos en el exterior, ¿no? Sí, mucho. Siempre, cada vez que recibimos una invitación... Por ejemplo, voy a aprovechar, en octubre, a finales de este mes, en la tercera semana de octubre, hay una gran feria en Indonesia, en Yakarta, Indonesia. Y nosotros, a través de la Cámara Venezolana de Indonesia, se están estableciendo posibilidades y se están abriendo caminos para que un grupo de empresarios venezolanos puedan asistir a esa feria. Creo que en París también hay algo a nivel final de octubre en materia de alimentación, ¿no? Sí, hay un seminario de agroindustrial en París. Y están yendo, pero un seminario latinoamericano. Están yendo empresarios de toda Latinoamérica. Y en el caso específico de empresarios que están relacionados con nosotros, ahí va a haber el sistema de frío, de preparación de alimentos. Un gran desarrollo que, como tú sabes, la agricultura israelí, la agricultura francesa, es tan desarrollada como la agricultura israelí. Además, Quieren abriese también hacia el Medio Oriente, ¿no? Sí. Hacia Qatar, Kuwait. Qatar y Kuwait. Estamos en este momento en relación con empresarios que tienen mucho contacto con Qatar y con Kuwait. De tal forma que estamos preparando, como a ti te consta, estamos preparando una misión que va a ir desde París, se va a aprovechar el viaje a París para ir a Qatar y a Kuwait. Ahí también la parte agrícola y sobre todo la parte de alimentos es muy importante, ¿no? No, claro. En Kuwait hay un desarrollo agrícola importante con alta tecnología y nosotros vamos a establecer contacto con empresarios. Tú fuiste embajador en esa zona y ahí tú ves cómo se están desarrollando esos países inmensamente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Ocara Yepes. Él ha sido presidente de FEDECAMRA, que es tan importante en Venezuela, y también coordinador hasta hace poco tiempo de todas las cámaras binacionales, aunque lo tienen como asesor para toda esta materia, muy cercano al cuerpo diplomático en Venezuela. Una gran experiencia internacional. Más adelante estamos con Alejandro Prieto sobre el tema del coaching, la preparación, la formación. Es uno de los venezolanos que más ha trabajado a nivel internacional. Regresamos con él.